Cuatro personas murieron luego de un intento de parada de tráfico en Maryland cuando se estaba ejecutando la persecución de dos ex-policías, quienes se consideraban armados y peligrosos. El jueves por la noche, la policía confirmó que los dos fallecidos eran ex-oficiales. Tres pasajeros fueron declarados muertos en el lugar del suceso en Smearville, condado de Washington en Maryland, a última hora de la tarde del jueves, incluida una conductora, un adulto y una niña, indicó la policía estatal. Un cuarto pasajero, otra niña, fue trasladada a un hospital local, pero la declararon muerta. Las cuatro personas parecían haber recibido disparos, mencionó Elena Russo, portavoz de la policía estatal de Maryland, durante una conferencia de prensa. El auto en el que se desplazaban se salió de la carretera y chocó contra una valla.